¿Qué tal amigos de Todo Deportes RD? Una vez más llevándole estas cápsulas interesantes del mundo de los deportes en el día de hoy de manera especial lo que es el inicio de la serie de campeonato de la liga americana ya los play-offs de las grandes ligas ya han agotado ya dos de las cuatro patas de este proceso la serie de Comodín, primeramente la serie de 3-2 muchas de ellas se fueron al mínimo pero barridas de los equipos luego pasamos a lo que es la serie de división que ya esta semana antes de ayer día jueves ya terminaban ya lo que era el equipo de los Doyen principalmente imponiéndose al equipo de San Diego y luego lo que fue el equipo de Tampa Bay este pasado viernes imponiéndose al equipo, el poderoso equipo de los Yankees de Nueva York entonces en el día de hoy estará iniciando esta primera serie de la liga americana ya para el día de mañana lunes estaremos entonces iniciando la serie de la liga nacional el viejo circuito como se le dice ya estaría iniciando en el día de mañana pero en el día de hoy arranca el equipo de Tampa Bay y el equipo de los Astros de Houston esta serie se estará escenificando en lo que es el estadio de los padres de San Diego la grandes liga ha estado haciéndolo con una especie de burbuja permitiendo que poco a poco la gente se vaya adecuando a lo que es este proceso y buscando que sea un poquito más interactivo o sea ya que los de los fanáticos puedan también ir y tener un poquito de acceso y para que sea como el control de tener ya la cantidad específica de personas que puedan entrar y que no no haya como ese cúmulo esa demanda de personas queriendo forzar a lo que es el protocolo de distanciamiento que se ha dado con esto del COVID-19 la grandes liga ha decidido mudar las series a series contrarias por ejemplo como acabo de decir irían en vez de jugar en Tampa o en vez de jugar en Houston estarían jugando o están jugando porque ya se jugaron a una serie que estarían jugando en este estadio de San Diego en el día de hoy estos equipos Astros de Houston y los Riders Tampa Bay esto ya se ha ido permitiendo que familiares, amigos de los peloteros y de algunas personas ligadas a estos equipos logren entrar a algunas áreas de lo que son el estadio que puedan disfrutar el partido y así poco a poco una apertura que ya para lo que es la serie mundial se permitirá la entrada de una gran cantidad de público pero ya como dije anteriormente cumpliendo las normas de distanciamiento y esta serie mundial se estará jugando en un lugar ya distante un lugar neutral de los equipos que vayan a participar entonces los roster de los equipos este año en cuanto a los dominicanos hemos tenido solamente una merma solamente 10 jugadores dominicanos están en roster para esta post temporada inclusive el equipo de los Toyers de los Ángeles un equipo tradicional en la República Dominicana usualmente la mayoría de los jugadores que subían a las grandes ligas en los años 80 una gran parte de estos tenían que ver con el equipo de los Toyers de los Ángeles que están en el proceso de firma los Toyers lo firmaban luego eran cambiados pero siempre había como una presencia de lo que eran los Toyers aquí también en la Liga Dominicana con lo que eran los acuerdos de trabajo también muchos jugadores por ejemplo los de los Tigres del Licey eran jugadores que provenían de las filas de los Toyers de los Ángeles que en esos tiempos los jugadores firmaban con un equipo y el equipo entonces de grandes ligas era el que lo asignaba en la República Dominicana a uno de los equipos de nuestro circuito y había esa gran familiaridad, ese acuerdo de trabajo entre los Toyers y los Tigres del Licey por eso veíamos a Gilberto Reyes, J.R. González, José Offerman, Wilton Guerrero muchos otros jugadores dominicanos lo veíamos vestido de azul aquí con los Tigres del Licey entre otros casos pero realmente en este momento solamente los Toyers de los Ángeles cuentan con Pedro Baez, el lanzador relevista Pedro Baez esta temporada Pedro Baez ha lanzado en 17 entradas y tiene una efectividad de 3.18 es el único dominicano como dije anteriormente en roster para los Toyers de los Ángeles en esta post temporada que arranca mañana lo que es la serie de campeonato entre los Toyers de los Ángeles y los Bravos de Atlanta entonces los Bravos de Atlanta que es el equipo que estará rivalizando con este equipo de los Doyers los Bravos tienen en roster a Marcelo Zuna tienen a Huáscar Hinoa y a Cristian Pache el Marcelo Zuna es un candidato para el premio el jugador más valioso de esta liga nacional esta temporada especial estuvo prácticamente a ley de unos puntos para lograr la triple corona algo tan difícil en el béisbol no pudo, se le cruzó en el camino otro dominicano Juan Soto que fue el campeón de bateo de esta temporada Marcelo Zuna una super temporada es la cabeza, es la guía de este equipo de los Bravos de Atlanta dominicanamente hablando también Huáscar Hinoa que hasta el momento no ha participado no ha debutado en esta post temporada también Huáscar Hinoa y el Cristian Pache también un jardinero joven de República Dominicana Cristian Pache o Cristian Pache estará también en este equipo de los Bravos de Atlanta en el caso de los Astros de Houston también tienen tres muchachos, tres lanzadores Franvel Valdez que ha venido siendo uno del paño de lágrimas de este equipo en situaciones especiales ha tomado la bola, ha ganado partidos de mucha importancia para este equipo para que puedan llegar hasta donde están recuerden que los Astros de Houston a pesar de todo el lastre que les pesa por lo que era el escándalo de las señas este equipo pasó a la post temporada jugando por debajo de 500 solamente ganó unos 29 partidos y están ahí disputando ya lo que sería un pase a la Serie Mundial entonces también estará Cristian Javier también que ha tomado parte importante en esta rotación y también Enoli Pérez en el caso de Tampa Bay William Adams, Manuel Margot y Diego Castillo William Adams ha sido el solestor de todos los días de este equipo se ha mantenido una buena temporada en un momento luce como ya un jugador estable en esta posición y lo está reconfirmando Manuel Margot y Diego Castillo el lanzador que hizo el último out para ya avanzar a esta Serie de Campeonatos son los tres dominicanos que estarán con el equipo de Tampa Bay así que esta es una panorámica de lo que ya veremos a partir de esta noche en lo que son las series de campeonatos tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana que inicia esta noche ya mañana estaremos hablando un poquito más sobre la serie de los Doyle de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta así que hasta mañana o hasta que volvamos a tener un contacto a través de esta vía sigan todo Deportes RD recuerden sábado de 2 a 3.30 a través de aperisima.com y para los Estados Unidos a través del tablazo 89.3 en la descripción Gracias.